¡Venancio! ¿Qué pasó, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues como no, es de hoy. Dijo, oye, ¿y qué es depilar? Dijo, pues quitarse los pelitos de uno por uno. Oye, vamos a echar la copa. Dijo, anda, ¿no? Se meten a la cantina, estaban sentados en la barra, y de repente dice, Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, anda, mira, voltea del otro lado de la barra y abajo en las botellas hay dos tíos igualitos que nosotros. El otro muy despistadamente voltea al otro lado de la barra. Dijo, oye, no solamente están iguales, andan hasta vestidos igual. Dijo, oye, pues vamos diciéndole salud, venga. ¿Salud? Dijo, mira, han contestado el saludo. Oye, vamos para allá y jugamos un cuatro de dominó. Venga, vamos. Se levantan de los bancos. En que va, dijo, ah, no, espérate, ya vienen ellos para acá. Llegó el cantinero y empezó, gracias, gracias. Llegó el cantinero y empezó a limpiar el espejo que estaba detrás de la barra. Lo empezó a limpiar. Dijo, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? Dijo, gallegos también que naufragaron y sobrevivieron en un iceberg. Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, estamos salvados. Dijo, ¿por qué? Dijo, ahí viene el Titanic. ¿Qué te puedes esperar con los gallegos, de verdad? Yo platicando, yo chistes así, que separa un tipo del pueblo. Dice, oye, a ver si ya le cambias de nacionalidad, ¿eh? Que nos haga rabo de bajada. Yo vengo desde Galicia y España, a este país extraño para mí, como es Colombia. Y lo empiezan a uno, como decimos allá, joder, ándale, que te pego. Pues todos lo hacemos en broma. Lo hacemos por divertirnos un poco. Dijo, mire, cambie de nacionalidad y todo el mundo en paz. ¿Le parecen bien de japoneses? Andé, cuente usted de japoneses. Va. Este era un japonés que se llamaba Venancio. Ay. Con esto es lo gallego, ¿eh? El que llegó al doctor, dice, doctor, me duelen mucho los riñones. Dijo, haz miau, miau. Llegó al cine, dijo, oiga, me da un ticket para entrar al cine, un boleto, no, tenga usted. Y de rato regresó, dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Y de rato, oiga, me da otro ticket. Dijo, oiga, pere, ¿usted es revendedor de boletos o qué? Dijo, no. Bueno, viene acompañado con la familia, dijo, no vengo solo. Dijo, entonces, ¿para qué compra tanto boleto? Dijo, es que el de la puerta siempre que llego me lo rompe. No, de veras, los... Doctor, ¿cómo han salido las cosas con mi mujer? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. Había un tío... Gracias. Había un tío... Que tenía un sobrino. Y eran las cosas que pasan, de veras. Iba saliendo aquí, y para un Tarsi. ¡Tarsi! Sí, dígame usted. Dijo, llévenme usted al aeropuerto, que voy a Madrid y de Madrid a Galicia. Y van al aeropuerto, ¿no? Dice el tarzista, dijo, oiga, ¿y qué tan son los gallegos para las adivinanzas? Dijo, hombre, somos buenísimos. Todas las adivinanzas no las sabemos. ¿De verdad? Claro. A ver, dígame usted. ¿Quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? El hijo de vuestro padre, que no es tu hermano. Sí, el hijo de mi padre, que no es mi hermano. Coño. Que no sé. Pues yo. El hijo de mi padre, que no es mi hermano, soy yo. Coño, qué bueno está esto. Llega Galicia. Manolo, ¿qué pasa? Venancio, ven acá, ven. ¿Qué tal es para las adivinanzas? Dijo el mejor del pueblo. De veras, claro. Te echo una, dijo, anda, venga, ándale, venga. A la macho, Jolínez, venga a la hostia. Dijo, a ver, dime tú. ¿Quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? Dijo, el hijo de vuestro padre, que no es tu hermano. Sí, el hijo de mi padre, que no es mi hermano. Dijo, coño, que no doy. Dijo, ni vas a dar, es un tarzista de Santa Fe de Bogotá. En la calle. ¿Cómo estás, hijo? Dijo, bien, ¿y qué traes que andas tan contento? Dijo, me he comprado una video. ¿Una qué? Una video, una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. Y se lo trajo, yo armé un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, hombre, ¿cuántas piezas de rompecabezas? Dijo, doscientas cincuenta piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en once meses. Dijo, oye, once meses se te hace tiempo récord. Digo, pues en la etapa decía de uno a tres años. Pues mira, yo me he comprado diez mil palomas. Y el otro le dijo, mensajeras. Dijo, no te exagero. Fueron diez mil palomas. Sigue caminando por la calle los dos. Ven un letrero al fondo que dice aceros inoxidables. Dijo, ¿cómo ves, Venancio? Nos hacemos. Imagínate en la plaza de toros. En la plaza de toros ahí, ¿no? Y de repente un al otro dijo, hombre, agárrate de la mutaca. Ponte un cinturón de seguridad o algo, pero cérrate el asiento. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿no oíste? Que le van a dar una vuelta al ruedo. Hombre, se va a enviar un ruedo. Más como contento porque acabo de recibir una carta. Una carta de mi madre. La voy a leer para ustedes. De tantos a cuantos por cuantos. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio, porque sé que tú no puedes leer a prisa. Cuando vengas, no vas a reconocer la casa porque nos hemos mudado. Por fin hemos podido enterrar a tu abuelo. Encontramos el cadáver ahora con lo de la mudanza. Estaba dentro del armario desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidillas, ¿te acuerdas? Hoy tu hermana Camila ha tenido un bebé. Pero como todavía no sé si es niño o niña, pues no te puedo decir si eres tío o tía. Al que no hemos visto por acá últimamente es al tío Venancio, quien murió totalmente el año pasado. ¿Te acuerdas de tu primo Pacorro, el de Pamplona, que siempre creyó que era más veloz que los toros? Ya comprobó que no. El que me tiene preocupada es tu perro, el Bobby. Ya que le ha dado por perseguir coches que están estacionados y cada vez está machazo. ¡Ah! Por fin te les ocurrió a las embotelladoras de refresco poner un letrero en las corcholatas que dice ¡Ábrase por aquí! El otro día tu hermano, el curro, cerró el coche con seguro y dejó las llaves dentro. Jolines, tuvo que ir hasta la casa por un duplicado pa' poder sacarnos a todos que estamos encerrados dentro del automóvil. Perdona la letra mala y las faltas de ortografía, pero me cansé de escribir y ahora le estoy ditando a tu padre y ya ves cómo es de burro el inútil. Acaba de poner un buen negocio donde se pintan casas a domicilio. Hijo, esta carta te la mando con tu primo Manolo que mañana va por allá. Ojalá puedas ir a recogerlo al aeropuerto. El otro día estábamos en un centro comercial y nos tardamos como tres horas en salir ya que cuando estábamos a la mitad de las escaleras eléctricas se fue la luz. Hijo, no te pongo dirección porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que vivió aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Tu madre que te quiere, yo. Posdata, te iba a mandar 100 pesetas pero ya cerré el sobre. Chao. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Conmigo ganancias. Gracias. A ver, nos vamos a ir hasta la madre. Y unos ya van llegando, pero bueno. No, hasta la madre patria. Es un pedacito. Esto se llamaba boina, Ahora se llama indispensable porque es fundamental. En una plaza de toros una señora me preguntó porque tenía el torero un bulto gordo en el pantalón y yo le dije señora por el tamaño que se denuncia que deben de ser las pilas para encender el traje de luces. A la rueda, a la rueda de la cachorra es el baile que bailan las mariposas. Pero date las vueltas con disimulo porque si te descuido se dan por... ¡Ay, oiga! ¡Vale con él, venga! ¡Dichosa la semilla que plantaron para que naciera el árbol donde sacaron el mango el martillo con el que clavaron los clavos de la pila donde te bautizaron, maja! Bueno, a un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo pepsi. Fíjate. Bueno, le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. ¿Por Dios? Un día llegó a su casa abrió la puerta de la casa y... vio una silueta adentro y dijo ¡Coño! ¡Sacó la pistola y...! Cuando descargó toda la pistola automática. Con razón dicen que las armas son pendejas en manos de los peligrosos. Digo al revés. Al revés. Bueno, descargó la pistola en el bulto que él había visto y luego fue y prendió la luz. Ahí descubrió que era su abrigo colgado en un perchero. Digo ¡Coño! ¡Qué suerte! Si lo he traído puesto me mató. Un día llegó un gallego con una cabra bajo el brazo. Una cabra traía una chiva bajo el brazo. Llegó a la casa abrió la puerta de la casa metió abrió la puerta de la recámara entró a la recámara la mujer echada en la cama dijo ¡Oiga nomás! Para que de una vez te enteres y te lo cepas vete enterando esta es la vaca con la que te engaño cuando dices que te duele la cabeza dijo la mujer que si eres imbécil eso es una cabra digo ¿qué pasa Manolo? Dijo ¡Oye! ¡Qué fresca está la mañana! Dijo ¡Pues cómo no! Es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo ¡Las 10 menos 10! Dijo ¡Arza! ¡Entonces no tenéis nada! ¡Acompáñame el doctor! Dijo ¡Yo te acompaño el doctor! ¡Sí! ¡Pero que venga el Silvio Carmelo Ramón Manolillo y el Pepe Toño Dijo ¡Oye! ¿Para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo ¡Pues es que este nada más recibe de 5 a 6! Dijo ¡Dotor! Me duelen mucho los riñones ¿Has miau? ¡Miau! ¡No! ¡Que si ya has orinado piedras! Dijo ¡Cómo no! He orinado piedras postes llantas salpicaderas defensas de coche arbolitos zapatos pantalones lo que está cerca y vengo por los resultados de mis análisis el doctor sacó una radiografía la puso a contraluz dijo ¡Mire! Aquí está el problema dijo ¡Dotor! ¡Pues cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro! Dijo ¡No, no! Lo que pasa es que usted tiene lepra dijo ¡Vamos hombre! ¿Lepra yo? ¡Ja, ja! ¡Tome su lepra! Dijo ¡Pues tome su dedo! Dijo ¡Mire! ¡Dotor! ¡Vengo por los resultados de los análisis! Dijo ¡¿Qué signo del zodíaco es usted? ¡Cáncer! Dijo ¡Coño! ¡Qué coincidencia! ¿Cuántas metidas de vida doctor? Pues le quedan 10 ¿10 meses? 9 8 7 ¿Para que metes desde que caiga? ¡Venga! No, el que andaba en los pasillos del sanatorio caminando para todos lados ¡Payepa que andaba jorriendo! Imagínate primer hijo aquel andaba loco creyendo que era de él ¡Ja, ja! No, ríanse todos lo que quieran que ser padre es un acto de fe que la tienes que creer ¡Ja, ja! Y ahí andaba el gallego caminando para todos lados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga, doctor! ¡Cómo han salido las cosas! Dijo ¡Miren, su mujer está bien pero al niño le tuvimos que poner oxígeno! Dijo ¡Uy, yo quería que se llamara Manolo! Nada de verdad cada cosa que pasa dijo bueno ¿y tú qué traes que andas tan contento? Dijo hombre que me he comprado una video ¿una qué? Una video una videocasetera dijo anda ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo vendí la tele pues yo armé un rompecabezas en tiempo récord ¿cuántas piezas? 250 ¿y en cuánto tiempo lo armaste? Dijo en 11 meses 11 meses es de ese tiempo récord dijo coño en la etapa decía de 1 a 3 años pues mira yo me he comprado 10.000 palomas y el otro le dijo mensajeras dijo no te ensajero dijo mira una paloma muerta y el otro dijo ¿dónde? ah pasó una paloma que le hace la gracia en la cabeza ahí oye Venancio ¿qué pasa Manolo? dijo oye ¿qué tengo en la cabeza? y dijo coño ¿tenéis caca? dijo no por fuera bueno hace nada menos que un año más o menos digo se cayó parte de la catedral aquí en Guadalajara parte de la corniza una roca de cantera de 502 kilos imagínense la hora que cayó aquello iba entrando un gallego ahí a la catedral cayó la roca aquella de cantera dijo coño ¿qué trago esa paloma? así y estaba la fila de gente para entrar al banco de sangre ya que estaban formados llegó con el último le pegó en el hombro y dijo perdone esta es la cola dijo no es un poquillo más abajo dijo oiga y usted vende la sangre o la dona dijo no por la sangre el que la entendió la entendió ¿ok? aquel gallego que llegó a una tienda donde vendían ropa dijo oiga le vengo a cambiar esta corbata dijo ¿qué no le gustó? dijo no la verdad me queda muy apretada un gallego que era espía se encontró con un inglés que también era espía imagínate el inglés así muy flemático muy serio como son ellos con su lente de un solo lado se llaman monóculos no piensen mal es un lente que nomás se pone en un solo lado y el gallego muy pues muy muy gallego pues llegó y le preguntó ¿y vos quién sois? y el otro le dijo Bond James Bond y yo le dijo Nancio ve Nancio